La acción en el estadio Jalisco, los rojinegros para tratar de mantenerse en la punta del torneo y buscarla en solitario dependiendo del resultado de Chivas un día después. Sin embargo, aquí venía la primera, Oliver en el ángulo de acción. Observen, hay un desvío del Gato Ortiz, el balón que se iba hacia encima. Jaguares se metía a la cancha del Jalisco, guardado, buen recorte, guardado el servicio, el Gato Ortiz. Ahí el toque retrasado de Medina, buena la oportunidad, sin embargo, Nicolás Olivera la tiraba por un lado. Vean la oportunidad que se presenta, aquí el tiro muy cruzado de Andrés, guardado, la iba, la iba pidiendo, Olivera para meterla, otra vez guardado, muy activo por allá. Hombre en la marca, Andrés alinea, final, mete centro, Heriberto no le marca, bien. Allá la trata de alejar, viene el disparo en el ángulo de acción. Bien, observen cómo pasa muy cerca, pero muy cerca la pelota. Jaguares casi lo atacaba, hace esta, muy esporádico el ataque. Vela hacía una, Vela intentaba otra, hacía la pasada, viene centro y lo encontró. Bien, Cámpora, goleador del torneo, gol de Javier Cámpora al minuto 45. Observen ustedes cómo viene con su séptima anotación del torneo Cámpora. Homenaje, pero súper merecido al brother, nuestro brother, saludos brother, Enrique Bermúdez de la Serna. Pelota se alinea, final, parece que no hay falta. Es más, no hay falta, pero el árbitro dice que sí. Inclusive le saca la tarjeta al gato Ortiz. Observen ustedes cómo ya se va cayendo de esta forma Navia. Viene Navia a cobrar la justicia. Apareció, apareció en los cielos del Jalisco porque no había anotación. Los reclamos de parte de Víctor Manuel Bucetich que se va expulsado al minuto 64. Romano también se va expulsado al minuto 70. Estuvo calientito el partido. Los rojinegros buscaban alguna otra para gol. Nicolás retrasando el tiro de parte de Juan Carlos Medina. La pelota pasaba por un lado, seguía. Nada más.